Música 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al campo a bailar con la cobay! ¡Vámonos para el campo, mi compay! ¡Ay, yo ya rompo el pizarro! ¡Que me lo voy a tomar! ¡Vámonos para el campo, mi compay! ¡Era un gran sabroso, se le sabe con piel de abeja! ¡Vaya me iré, compay! ¡Vámonos para el campo, mi compay! ¡Vámonos para el campo, mi compay! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.